Bueno mis granjeros, les quería mostrar hoy me encuentro, hoy domingo me encuentro en la parte más alta con la que cuenta Granja y Mirador el Viajero que es el mirador de la bandera la bandera ya se nos dañó ya hay que colocarle cambiar la bandera y cambiar ese palo por un palo derechito y que termine arriba, que la bandera no se enrede para que tenga más tiempito de vida bueno arriba como podemos apreciar arriba donde se ven esas dos torres queda el Alto de Minas y ya bajando del Alto de Minas encuentran el peaje allá está el peaje miren el techo allá ese es el peaje ahí mantiene la ANI la oficina de la ANI y la policía y bueno todo el cuento y esta es la granja por allí medio se ve el lago de pesca abajo se ve la entrada bueno y esto es lo que alcanzamos a divisar desde acá del mirador de la bandera vemos la pintada vemos el nevado vemos el nevado vemos todo el corregimiento de Versalles abajo la placa polideportiva la iglesia el cementerio no alcanzamos a ver la bomba de gasolina el colegio si lo alcanzamos a ver también contamos con bomba de gasolina entre muchas cositas más planta de agua de tratamiento del corregimiento y también de Santa Bárbara esta es la villa con la que contamos y esa es la vía que conduce Santa Bárbara a la pintada toda la noche esta vía se ve viva desde que la vía esté abierta habilitada y les cuento porque les quería mostrar esto porque desde aquí mis granjeros es una vista espectacular esta semana que viene vamos a empezar a limpiar este lado porque vamos a iniciar con pilni y y y acampar vamos a a destinar unos espacios para nuestros visitantes que hay algunos que nos dicen que que bueno acampar o hacer o venir una tarde de pilni entonces vamos a montar unas hamacas en unos puntos estratégicos una zona de pilni otra zona para acampar eh buenos senderos los estamos limpiando los senderos esta bandera este cerro de la bandera lo vamos a limpiar eh a todo a su alrededor para poder que la gente pueda acampar acá arriba también por aquí se puede ir uno por aquí nos podemos ir y sale y ese es el camino de herradura que conduce hacia el retiro ya se desvía uno y sale al alto de minas y ya al alto de minas vuelve y lo recogen a uno y lo traen aquí a la granja bueno mis granjeros Dios me los bendiga muchas gracias por acompañarnos en esta travesía Dios les pague que Dios les bendiga y lo traen aquí a la granja y lo traen aquí a la granja